El seguimiento que se está realizando ahí en Pudahuel. ¿Por qué no te movís para allá? Sí, porque termina siendo en el barrio de los vecinos. Al lado del barrio de los vecinos ahí, po. Sí, y algo que también los va a tranquilizar a ellos, porque son situaciones muy graves que se están generando un par de cuadras. Es de lo que estamos hablando, una fiscalización que termina en un baleo, en un cruce de balas con carabineros. O sea, imagínate si un vecino le dice algo a un tipo, ¿qué le va a pasar? De hecho, preliminarmente para ir ampliando de lo que está pasando, a eso de un cuarto para la once de la mañana, ahí en el sector de Laguna, San Rafael, con Mar de Chile, hay vecinos que denuncian que había un sujeto con un arma de fuego, llega carabineros a su fiscalización. De inmediato este sujeto dispara carabineros e ingresa a uno de los inmuebles donde ya está personal de carabineros multidisciplinarios también, tratando de dar con la detención de él. Está GOPE, está la prefectura aérea, están todos desplegados porque estaría parapetado en el interior de un inmueble y es un procedimiento que está totalmente en desarrollo, así que ahí nos van a estar ampliando. Eso fue gracias a los vecinos. No necesariamente su inmueble. Así es. Así es. Pero eso fue gracias a la denuncia de los vecinos. Que fue de los vecinos, los vecinos llamaron, llamaron a los vecinos que había un sujeto, un delincuente con un arma, llega carabineros y este sujeto inmediatamente ataca a personal policial y ahí es donde está el procedimiento en pleno desarrollo. Pero eso, por eso es tan importante también que la gente haga un buen uso del nivel 1-3-3. Nosotros tenemos al año cerca de 7 millones de llamados. Más del 50% de ellos no generan procedimientos, son inoficiosos. Entonces, cuando cambiemos la cultura del uso de los niveles de emergencia, le aseguro que eso va a tener un impacto transversal. Porque cuando la persona está llamando por una emergencia, están ingresando pitanza, insultos, llamadas, por ejemplo, para la hora, para el clima, que son llamadas que las podrían buscar inclusive en internet. Y es que lo que están haciendo, están evitando que se pueda atender un llamado de una real emergencia. Oye, sí, y otra cosa que es súper importante, porque el espíritu del plan cuadrante era que prácticamente la gente y los vecinos del cuadrante conocieran a los carabineros que iban a estar patrullando y que tuvieran contacto directo. Y en un minuto yo me acuerdo que mucha gente tenía en el teléfono el carabinero cuadrante. Y a veces también estaba en el nombre de las calles, aparecía el número de cuadrante. Hoy existen los comités de seguridad. Los comités de seguridad son vecinales, que son las juntas de vecinos, que hay una vinculación directa con carabineros, con la municipalidad y con otras instituciones donde ellos también pueden buscar medidas que sean preventivas. Por ejemplo, alarma comunitaria, mejorar la iluminación. De repente la gente dice, chuta, no quiero salir porque no hay luz. Esa gestión también la pueden hacer a través de estos comités para exigir que puedan cambiar la iluminaria y también instalar cámaras, que puedan la alarma a los vecinales, que puedan estar coordinados también para pedir la ayuda directa. Me acaban de ampliar que el personal GOPE acaba de detener a este sujeto que se había parapetado también y que había disparado a personal de carabineros, así que ya está detenido ya a este sujeto. Ya, afortunadamente. Mira, incluso imagínese la cantidad de recursos que se destinan para un sujeto que ya es muy peligroso. Llega a carabineros a raíz del llamado de vecino, estamos ahí solamente a un par de cuadras, y los recibe a balazo. Así es. Tremendo. Gabo, ¿los vecinos tienen contacto con estos comités de seguridad comunal o vecinal? ¿Conocen a los carabineros de su cuadrante? ¿Cómo es la relación con la seguridad? Solamente llaman a la seguridad. ¿Tú le pones aquí a Gustavo? Sí, sí, hay contacto con la Junta de Vecinos. De hecho, ayer hubo una reunión. Mi señora es la encargada del pasaje en cuanto a lo que tiene que ver con la Junta de Vecinos. ¿Y en el caso del plan cuadrante usted conoce a los carabineros? No, porque uno los llama y no contesta. No contesta, no sale una grabadora, uno llama al 133, sale una grabadora del COVID. ¿Y al número de la comisaría directamente? 15 minutos que uno está en el teléfono de la comisaría, no tengo idea de cuál es. Pero es importante. Uno debe llamar y debe ser lo mismo, debe ser lo mismo. No te contestan. Hay una operadora 24 horas. La Priscila tiene razón, ese es bien importante. Hay que tener el número de la comisaría, claro. Sí, lo que pasa es que primero tienes que estar con la comisaría. Sí, sé que hay una operadora, pero cuando se llama uno cuando llama al 133, sale una grabadora. No te contesta directamente una funcionaria, sale una grabadora. Teniente, ahí está la 25. Podría ser una alternativa, pero no tengo idea cuál es el número. Sí, es que nos acaba de decir el teniente vecino, que tal como dice usted, ustedes llaman al 1418, también llaman al número del plan cuadrante, pero tengan también a mano el número de la comisaría. La comisaría de la que está cerca. No, la 25. Creo que hay una subcomisaría ahí teniendo, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué pueden hacer? Ingresar a la página de Carabineros, y esto a nivel nacional, la página de carabineros.cl, conozca su comisaría. Usted, hay un banner al costado donde están los antecedentes de la unidad, le va a preguntar región, comuna y la comisaría, la cual depende, que va a saber al tiro porque es de la comuna, y le va a entregar los antecedentes por cuadrante y el número de la comisaría. Y usted va a poder llamar de forma directa a la unidad o inclusive al número del cuadrante. Son las alternativas que existen ahora. Ahora nos encantaría poder dar respuesta en los tiempos, respuestas sean inmediatos. Porque todo es una emergencia. Pero la demanda hoy en materia de seguridad es alta. Por eso acá también el llamado a la gente que haga un buen uso del nivel de emergencia. De hecho, nosotros conversamos con nuestra central de comunicación, el CENCO, y ellos nos dicen, en una noche de repente tenemos 3.000 llamados. Pero de esos 3.000 llamados, solo el 20, el 30% son realmente una emergencia en donde tienen que acudir carabineros. Entonces, después son llamados que quedan a la cola y la gente llama, llama, llama. Ya hay personas que están preguntando la hora, que están preguntando el clima, que están llamando pitanzas, llaman y cortan, llaman y cortan. Entonces, hagamos un buen uso. Ay, 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 esa gente. O vale, es increíble. No, aquí hay un punto que deberíamos empezar a sancionar eso. Sí. Mira, aquí estamos viendo la imagen del trayecto de Cristian Acuña hacia el punto de interés que tenemos ahora. Veíamos recién el helicóptero de carabineros, porque se trata de un sujeto que se parapetó en una vivienda. ¿Qué antecedentes tienes tú, Cristian? Sí, es una información de último minuto. Manejamos algunos antecedentes. Esto ocurre en el sector poniente de la capital. ¿Ya? Se trataría de un sujeto que se paseaba por la calle armado y que al ver a carabineros los enfrentó, los amenazó con el arma de fuego, por lo que también parece, al parecer, toda esta información es preliminar y estamos muy cerca de llegar a un punto que se nos señaló sería parte de esta emergencia y posteriormente el sujeto habría huido y se habría parapetado, armado. Y es por eso que se está desarrollando un procedimiento policial acá en el sector poniente de la capital, donde también incluye, según ustedes también me contaban, la utilización de un helicóptero de la prefectura aeropolicial. Sí, y en esto todos desplegados porque resulta que al momento de llegar carabineros este sujeto dispara inmediatamente. No sé si tienen antecedentes, teniente. ¿Habría herido a alguien el individuo? No, pero sí, carabinero, al parecer, habría herido este individuo, mantendría una lesión de bala en el muslo. Para poder retenerlo. En este intercambio. Así que hay personal también de la SIP de carabineros que... ¿Por qué está importante acá? Y me tomo lo que decía a los vecinos. Cuando está esta información y llega rápida, se pueden desplegar los recursos que mantenemos. Cuando llega personal SIP, que llega de civil para no alertar también a este sujeto que andaba armado, y lo identifican, y se identifican como carabineros, y viene este intercambio, este sujeto dispara, se da la fuga, y llega personal GOPE, la central de comunicaciones dispone también que llegue el apoyo aéreo. ¿Por qué? Porque así se mantiene el control también desde arriba, por si quiere seguir arrancando y huyendo. Pero llega personal GOPE también y se logra la detención. Pero este sujeto estaría también con una herida abana. Pero sería un sujeto que estaba en la calle, de peatón, estaba en algún vehículo, es vecino del sector, se sabe. ¿Andaba circulando armado? Andaba circulando armado. ¿Pero circulando en qué? Sin vehículo. Andaba recibiendo el arma. Exactamente. A manes, con la pistola seguramente. Oye, pero más peligroso que mono con navajas. Durante los próximos minutos también se va a dar una vocería en el lugar. Va nuestro jefe de zona también, que ha estado monitoreando también lo que está pasando para poder ampliar los antecedentes. Estos son aún preliminares, que es lo que nos están enviando desde el lugar. Pero vamos a ir confirmando también los próximos minutos. Lo que sí está detenido por personal GOPE. Segundo, también mantiene este sujeto una herida de bala, que ahí debería ser un intercambio también que tuvo disparos con carabineros. Y es lo que vamos a ir ampliando en los próximos minutos, pero ya están en el lugar. Teniente, ya sabemos la nacionalidad del individuo. Aún no. Aún no, porque están en desarrollo. Esto está en pleno, en pleno desarrollo. Perfecto, fue recién nomás. Sí, ahora, ¿esto fue en una fiscalización o fue alertado por los propios vecinos? Eso es importante también declarar. Alertado por los propios vecinos. De hecho, acá nos envían en detalle que fue alertado por los vecinos, por eso llega personal de carabineros. Cuando logran dar con este sujeto, dispara de inmediato en este intercambio, ingresa a un inmóvil en donde se parapeta, y ahí es donde después ingresa personal GOPE y logra la detención. Ya, no es que había una fiscalización. No, llegan por un llamado. Es que para ir actualizando la información, porque a medida que lo vamos a ir reforzando en el generador de caracteres en las letras que ustedes aparecen. Entonces, los vecinos son los que llaman a carabineros, porque este sujeto estaba circulando con un arma. Así es. Y mostrando el arma, porque fue el que se había dado cuenta. Cuando llega a carabineros, fue cuando él inmediatamente les dispara. Cristian, yo me imagino que ahí, a todo el barrio revolucionado, salieron a ver qué había pasado. Está todo revolucionado porque hubo disparos, hubo disparos acá, Pri, y te quiero contar algo muy peligroso para las personas, sobre todo para los escolares. Hay un liceo bicentenario con el señor Enrique Alvear, a pocos metros de donde se registró esta balacera. Muchos carros de carabineros, de fuerzas especiales, o sea, de control de orden público, radio patrullas. El sujeto se parapetó en esta calle, donde estamos llegando, Avenida La Estrella, y hacia el interior está cortado el paso. Están los vecinos acá en este minuto, y el procedimiento, yo lo veo, es allá. Allá viene personal del GOPE. Carlos, si te puedes apurar un poquito. Sí, fue personal del GOPE que lo detuvo. Y también de la sección de investigación SIP de carabineros, como decía el teniente Medina. Sí, además vemos unos carros de antidisturbios ahí. Lo que pasa es que cuando hay estos operativos, nosotros mantenemos carabineros de control de orden público, carabineros del GOPE, de radio patrullas, malos territoriales, la prefectura aérea, que se desplegan rápidamente en apoyo cuando hay situaciones como esta. Acá llegan todos. Sin importar la comuna donde sea, llegan absolutamente todos, para poder dar primero con estos sujetos y prestar la cobertura y la cooperación a los carabineros que necesitan también la ayuda cuando hay procedimientos de este tipo. No, y además porque primero hay que saber si este sujeto estaba solo, a qué casa entró, si es que en la casa había habitantes, porque si la casa no es de él, perfectamente puede haber tenido que ser. Y si el gallo se pone a disparar como loco, digamos, ante la presencia policial, evidentemente tenés que asegurar el perímetro para que nadie salga herido. Eso en el caso del intercambio... Que va para la gente si es necesario. Claro. Además las casas ahí están muy cercas, las calles son bien estrechas. Y una de las cosas que hoy también mantiene Carabineros permanentemente es poder, a través de estos controles rápidos, estas fiscalizaciones, sacar los delincuentes y las armas de las calles. Al final, el arma de la calle al delincuente es exactamente donde dispara. Si hay vecinos, si hay una población... Les da exactamente lo mismo, por eso es tan importante este trabajo que hacen en terreno, porque primero logran la detención de estos sujetos, recuperan armamento de fuego para prevenir también otros delitos, y lo más también importante es el resguardo y la integridad también de los carabineros que ahí se enfrentaron a este delincuente. Sí. ¿Qué más pueden ver desde ahí, Cristian? Desde acá veo el operativo policial en este pasaje cercano a la estrella. Lo que me cuesta preliminarmente, para que también nos ayude el teniente Medina, es que sería un grupo de sujetos que estaba armado y que también habrían arrancado, se habrían ingresado hacia un local comercial y posiblemente uno de ellos se habría introducido en un baño con una persona como rehén. Eso es lo que me dice preliminarmente, lo que agravaría aún más la situación. Ya estaría detenida esta persona, entendemos, pero estarían buscando a otra persona que lo estaría acompañando. Eso es preliminar una información que está sujeta a confirmación. Y que está en pleno desarrollo, así que aún sigue el procedimiento, ahí nos están ampliando la información. Y la importancia también del por qué llegan los vehículos blindados. Cuando hay procedimientos donde hay uso de armamento de fuego, ¿qué permite también el vehículo blindado? es generar la protección al personal de carabineros para intervenir. Tanto lanzadaguas como los vehículos tácticos de carabineros, permiten ingresar a estos sectores para poder controlar una situación. E inclusive, cuando muchas veces hay sectores donde los mismos vecinos van a proteger al delincuente, y ahí trabaja personal de control de orden público, en esa área permite también que ingrese personal de GOPE, personal territorial o personal también, en este caso, de la SIP. se apodera al carabineros del sector para poder dar primero con estos delincuentes, que al momento habría uno detenido, pero nos van a ir ampliando en los próximos minutos, porque esto fue hace escasa media hora. Y ahora también uno entiende por qué está el helicóptero del carabinero, porque no era solamente un delincuente que está identificado dentro de una estructura, que era la casa, sabemos ahora que tenía a una persona de rehén. Imagínate la gravedad de todo esto. Un almacenoso. Y no tiene que ser, claro, y es más de uno, porque si detuvieron a uno, pedido en una pierna, lo más probable es que los otros, porque estaban hablando de más de una persona, estén, digamos, intentando escapar. Y ante eso es súper importante asegurar el perímetro y la vigilancia aérea, si para eso es el helicóptero. Sí, claro. Y que grave la situación. Eso es importante. De hecho, nos van a confirmar algunos datos, pero el detenido sería un chileno adulto, mayor de edad, un chileno, que es el sujeto que estaba parapetado, y además también que están los distintos equipos, tanto con apoyo aéreo. ¿Por qué es tan importante también la función que cumple la central de comunicación ESENCO? Porque con la información que va llegando, muchas veces los vecinos van entregando información. Arrancó por acá, se metió por acá, entonces ellos van distribuyendo los recursos, y además coordinan también el apoyo aéreo, que va monitoreando, y los pilotos tienen línea directa también con los carabineros que están abajo, porque a través de la radio le van indicando si es que van saliendo por algún lado, si es que cierran, por ejemplo, algún perímetro. Entonces, ese trabajo coordinado es clave. Y más aún también que llega personal de la Policía de Investigaciones cuando también se generan estas cooperaciones en conjunto. Lo que es muy raro y llama la atención es que este sujeto iba caminando con un arma, y que yo me imagino que debe haber sido un arma grande para que lo vieran los vecinos, si es que venía quizás de cometer otro delito. ¿Por qué es muy raro que anden así en la calle con un arma? Lamentablemente, en ciertos sectores no es raro. Hay delincuentes que para poder también dar a conocer su poder, validarse, muestran. Y ahí Carabino también llega, y se han enfrentado a distintos sujetos también que andan portando armamento en la calle. Lo que habría que tener muy claro también es cómo se origina, que ahí yo creo que los próximos minutos lo van a confirmar, si también es a través de una fiscalización, o sea, de la fuga, después vecinos llaman, de que eso sería preliminarmente, de que este sujeto andaría armado, ahí llega el personal de SIP, ahí tiene intercambio, y después llega todo el personal que vemos en imágenes que logra la detención de él. ¿Y qué tiene que hacer un vecino que escucha un disparo y al mismo tiempo se esconde, pero quizás ve al delincuente, quiere llamar a Carabineros, pero está asustado? Siempre lo primero es que cuando una persona o un vecino ve que hay un sujeto armado, llamar a los niveles de emergencia, que es lo que pasó ahora, por ejemplo, si es que hay disparos, primero, recordar su integridad física para vetarse en un lugar donde sea seguro, para llamar de inmediato pidiendo la ayuda y también pidiendo a los niveles de emergencia, no grabar. Tenemos situaciones donde personas se ponen a grabar de inmediato en vez de llamar primero a los niveles de emergencia. Acá es importante llegar lo más rápido posible para dar con el delincuente. O sea, acá lo importante es dar con el delincuente, sacar las armas de la calle y que Carabineros también, que le entrega esa seguridad al vecino, que el vecino sienta la confianza de que llegó Carabineros y le prestó también la seguridad que tanto se necesita. Ahora, cuando estamos hablando de rehenes en medio de todo este incidente, yo me imagino que no llega cualquier Carabineros a negociar con el delincuente. Es el peor escenario que se presenta para un policía. Que hay un civil tomado rehén. Y esas son las decisiones que deben tomar en fracciones de segundo y por eso es clave también cómo se va adoptando el procedimiento. Si ya hay rehenes, ahí Carabineros también lo que hace primero es que la integridad física de ese rehén es clave. Es clave. Y por eso también lo que hace Carabineros es que se resguarda el perímetro y se empiezan a coordinar. Inclusive Carabineros cuenta con equipo de negociadores en estas situaciones, llegan especialistas que están formados, que están capacitados, que están certificados para situaciones como esta, además personal COPE también, que está altamente calificado para estas situaciones, sabe también cómo operar y tiene los insumos también para poder hacerlo. Y eso es importante cómo se van a administrar estos procedimientos. Lo importante acá de que ya habría un detenido, de que las personas estarían bien. Acá las personas que no tienen nada que ver con esto están bien, no estarían heridas. Y eso tenemos que ir también corroborando en los próximos minutos. Y por eso sigue el despliegue completo. Ahí llegó la sección también de dron, que ese dron es de Carabineros, que son las secciones que apoyan esta imagen en tiempo real, porque además del dron, lo que hace es que los carabineros están ahí y le están entregando la información en tiempo real a los carabineros. Cómo son las calles, cómo son las casas, por ejemplo, si hay un patio, si se ve alguien que haya que fiscalizarlo, si hay que ingresar por otro lugar. Todas esas informaciones se las entregan por los techos muchas veces. Por ejemplo, se esconden en las mismas de chumbre. Teniente, con ese acopamiento policial uno supone que es un procedimiento que sigue en curso, a pesar de estar detenido a esta persona que se había parapetado y además tomado a una persona con rehén, ¿por qué es probable que no tengan la certeza de cuántos más estaban acompañándolo? O a lo mejor es parte del crimen organizado, no tenemos idea. Sí. Cristian, ¿tú nos puedes contar las características del lugar, desde donde ocurren los hechos y a qué distancia está del colegio? Porque ahí está, imagínate, lleno de menores de edad. Sí, está muy cerca el lugar donde este sujeto se parapetó, en un almacén, muy cerca de un colegio. Pero lo más grave y lo que nos decían, yo estoy caminando, mira, ese es el lugar, yo ya veo el colegio. Lo más grave es que dicen que acá, en este lugar, efectuaron disparos. Frente al colegio. los disparos se efectuaron cerca del colegio, frente al colegio. Eso es muy riesgoso para los alumnos, exacto. Y es por eso que los sujetos huyen primero por ese pasaje y posteriormente se dan la vuelta y ahí es donde ingresa uno de ellos a un almacén en el lugar de acá donde se está desarrollando este operativo y que ya estaría detenido esta persona. lo que nos llama la atención es que finalmente para que lo podamos comentar y también nos puede sacar de duda el teniente Medina es que llegó también personal de la policía de investigaciones a este procedimiento. Eso es lo que está sucediendo ahora en estos últimos segundos. Sí, no, claro porque puede ser que esto también parte de alguna banda más organizada no sabemos. Hay que saber pero estamos cobertura y pasa cuando la policía de investigaciones también tiene procedimientos en donde también se requiere el apoyo también llega carabineros se coordina saca el trabajo es coordinado acá estamos las policías para proteger a la gente también y ir a dar con estos delincuentes y nos van ampliando de hecho la información es que el GOPE logra la detención de este sujeto que tendría una herida de bala en un muslo y también se le cauta el armamento con el cual le disparó a carabineros el armamento estaba cargado de hecho una bala en la recámara más cuatro cartuchos que tenía en su cargador es decir quizás hubo ya un intercambio constante así es y además hay un carabinero de la SIF que tendría una herida de bala en su pierna en el muslo gemelo pero están viendo el carácter pero ya está siendo trasladado al hospital de Carabineros Teniente si llega la PDI ¿será de emigraciones? ¿no se sabe la nacionalidad del delincuente? No, es chileno es chileno lo que pasa es que cuando llega policía de investigaciones o viceversa llega carabineros también a apoyar estos procedimientos es para saber también si se requiere la ayuda si hay una coordinación con el ministerio público posterior a esto ya cuando el procedimiento está controlado cuando la situación está controlada se toma contacto con la fiscalía la fiscalía puede disponer a cualquiera de las dos policías para que haga la investigación puede ser carabineros a través de sus órganos investigadores o también puede ser la policía de investigación entonces se van haciendo esas coordinaciones en el lugar pero acá lo más importante es que cuando ya el procedimiento está completamente controlado y eso es lo que se está desarrollando actualmente ahora súper interesante porque no sé si Cristian si tenemos claridad de cuántos sujetos son sabemos que es más de uno al menos no sabemos cuántos eran y la otra cosa si hay una persona de la CIP que está herida uno podría suponer aunque también es preliminar porque hayan llegado después de que a lo mejor estos sujetos estaban siendo precisamente investigados digamos había un procedimiento o había digamos un seguimiento podría haber sido de hecho de lo que hemos nosotros aquí narrado y le hemos ido comentando ha sido lo preliminar que no está llegando pero ahí en los próximos minutos se va a ir confirmando porque vendría de una fiscalización que sea la fuga en un vehículo con armamento y después los vecinos llaman de que este sujeto estaba armado de ahí cuando llega el procedimiento de la CIP y se genera el vehículo así que y eso lo vamos a conocer en los próximos minutos desde el lugar que es donde están ahí los funcionarios con toda la información Pri, rape lo que pasa es que yo estoy con una vecina que ella fue testigo de todo lo que ocurrió me relata que es un sujeto por favor descríbame todo lo que usted vio lo que escuchó y cómo fue todo lo que ocurre este procedimiento acá yo me asesinó y estaba el rayo disparando con una tremenda pistola y resulta que había una vecina que estaba al lado y nos decíamos que se escondiera porque se quedó en choc y le estaba disparando a los carabineros que los carabineros venían detrás ¿cuántos disparos escuchó? dos dos disparos por mi pasaje no sé los ocho ¿le vio a una persona? sí a una persona que venía arrancando de los carabineros ¿y a la casa de quién entró? venía arrancando de otro lugar de otro lugar exactamente ¿a pie o en auto? no corriendo corriendo venía armado sí con la pistola ¿y entró a la casa? era una tremenda pistola no sé yo no tengo idea de pistola pero era sí una cuestión era sumamente grande ¿y usted eso lo escucha en su pasaje que se llama? pasaje de net y ahí el sujeto se da la vuelta y ingresa a un almacén en otro pasaje al pasaje vega se va al pasaje vega y de ahí da la vuelta no sé yo no alcanzo a mirar porque ahí no lo vemos siempre corriendo entonces por eso claro y ahí es donde ingresa claro yo creo que ahí es donde ingresa buscar más gente no sé esto la peligrosidad esto para ustedes como vecinos terrible porque primera vez que yo veo una cosa así entonces ¿y sabía que había tomado rehenes? me da miedo me da miedo porque está súper malo todo entonces este país no sé cuándo se va a mejorar ¿usted sabía que este sujeto se metió a un negocio y tomó presuntamente una persona rehenes? cuando llegué acá afuera ahí me enteré porque yo la estaba mirando desde el segundo piso usted está dentro de la línea de huida claro porque yo estaba en mi casa entonces mi casa es del segundo piso entonces de arriba yo estaba mirando porque no podía ni bajar porque me da tanto terror todo esto ocurre en el colegio frente al colegio frente al colegio Monseñor Aldeal parece que y es peligroso sí pues es peligroso es peligroso para los niños que venden el arma ahí llevan arma aquí llevan el arma acá llevan el arma ¿dónde? mira personal de la sección de investigación policial C de Cravinero está trasladando una bolsa donde presuntamente llevan esta arma no a ver mira el operativo continúa y continúa por acá sí por eso por eso llama la atención el copamiento policial se ha mantenido mucho tiempo si ya hay un detenido está indicando está indicando tenemos que salir tenemos que salir ya tenemos que salir tenemos que salir tenemos que salir tenemos que salir ya está indicando está indicando precisamente por donde también habrían huido es que mi camarógrafo si se puede acercar por favor Carlos sí ahí está ¿será quien vive ahí? sí eso es lo que estamos viendo ahora que se está realizando acá una inspección porque por acá habría transitado parte del grupo o uno de los delincuentes y está tratando de ver si encuentran algún tipo de evidencia y es por eso que también están cerrando este lugar para realizar esta o podrían haber lanzado un arma como dices tú están cerrando la puerta y están buscando personal de la sección de investigación policial CIP o sea carabineros de civil que están en compañía también de carabineros uniformados realizando una inspección ocular lo que alcanzamos a ver acá entre medio de la reja que siempre se va haciendo para poder explicar a la gente también quien está viendo cuando hay un procedimiento en desarrollo en donde empieza a existir mucha información en el momento porque la gente empieza a dar datos hay testigos que dicen no es que lo vi por acá se arrancó por allá andaban otros más que andaban vestidos así que andaban con otro armamento lo que hace carabineros ahí empieza después de que se controló la situación a ir a buscar también esa información y chequear si la información que se está entregando es verídica si se puede encontrar algún otro indicio alguna evidencia y por eso van a los lugares también donde la gente ha señalado o con la información que mantiene también carabineros que podrían haber otros sujetos ahora siempre que la situación ya está controlada y por eso vemos que hay familias en el interior de que están ingresando entonces pero se hace se hace siempre para chequear toda la información que se va adelantando en tiempo real mire si carabineros en este caso tienen la información de que corrieron por ahí es que tienen que ver todo el recorrido seguramente chequeando que no se hayan porque muchas veces se van deshaciendo de las pruebas se descargan mira si es que llevaban armas uno también ¿por qué no puede suponer que llevaban drogas? entonces es súper importante el trabajo que se hace del auto eso debe ser una fiscalización vehículos motorizados se escapan y uno de los individuos dispara se escapa y lo persiguen a él pero el auto lo andan buscando asegurando que está metido en la parte de atrás del estacionamiento claro y ese son el despliegue que aún se realiza porque recordemos que esto pasó hace algunos minutos fue recién y ahí los antecedentes que va buscando carabineros es ir levantando ir chequeando ver también información que van entregando vecinos porque los vecinos se acercan y dicen yo los vi por acá arranco por allá y eso es que ir chequeando por eso hay carabineros territoriales que es lo que estamos viendo en imágenes que son de la zona de la prefectura además de personal CIP que manejan muy bien estos sectores la CIP se caracteriza por conocer en detalle su sector territorial y son los que andan de civil son los que ellos por ejemplo tienen la orden de investigar que están detrás de estas bandas entonces ellos conocen muy bien y por eso también se acompañan de personal territorial para hacer estos recorridos y estos rastreos si es que importante lo que dice usted porque la CIP generalmente cuando las personas dicen oh es que aquí que pongan una comisaría que pongan una comisaría porque cuando hay una comisaría va asociado por ejemplo personal de la CIP que puede realizar este tipo de investigaciones si de hecho Iván me tocó ser jefe jefe de una CIP por más de un año una y medio y eso eso los caracteriza lo caracteriza porque aparte que la CIP compra una función que muchas veces no se conoce pero ellos tienen y tienen una especialización también en coordinación directa con el C9 C7 con el CEP ellos pueden también levantar notas de investigar conocen muy bien el sector territorial conocen las bandas que operan saben en qué vehículos se desplazan ellos salen también a prestar esta cooperación a personal territorial muchas veces son también los que levantan indicios hacen investigaciones es un trabajo bien completo que tienen la CIP y ellos son los primeros también que llegan a este intercambio y hay uno de ellos que lamentablemente resulta herido pero estaría fuera de riesgo vital lo que estamos esperando también que nos vayan ampliando el carácter de lesiones de nuestro funcionario pero lo importante es que estaría fuera de riesgo vital que hay un sujeto detenido hay la recuperación de un armamento y que ahí están los carreros cuando el vecino decía oiga pero es que no los vemos es que nosotros llamamos bueno estaban en un procedimiento a unas cuadras del lugar interviniendo en un lugar como este esto revoluciona todo el barrio porque es fuerte ver también este tipo de de equipo en un día que puede ser la vida tan cotidiana para los vecinos Cristian si lo que pasa es que recuerdan el lugar donde ingresamos el carabinero nos sacó porque está realizando la inspección ocular llegaron más carabineros todos con sus protecciones balísticas entendemos que se va a realizar acá otro tipo de procedimiento no solo una inspección ocular eso es lo que podemos ver a través de la reja Priverrepe a ver no solo una inspección ocular es ver si es que a lo mejor alguno de los delincuentes se haya escondido en medio o hasta la casa porque si ya entra un minimarket si no y aparte creo que el grupo de operaciones especiales con ese despliegue este justamente realizando una labor investigativa es que el despliegue es muy importante por eso acá llegan todos acá llegan todos llegan todas las unidades especializadas de carabineros el apoyo aéreo llega personal COPE personal de control de orden público personal radio patrulla personal territorial de Budahuel y las unidades eledañas también que quieran apestar colaboración para poder ir levantando la información y si hay indicios de que hay un sujeto que arrancó por allá o por este sector se despliega nuestro equipo para poder verificar si es verdad o no si es que hay un indicio o no si es que estaría este sujeto ahí o no y eso es lo que se está haciendo actualmente claro usted miente porque ya tenemos la información eso está confirmado de que hay un detenido hay un detenido confirmado y también confirmado también de que uno de nuestros funcionarios de la SIP mantendría la lesión en su gemelo por una herida balística y también en su hombro pero estaría fuera de riesgo vital y el chaleco antivala lo habría salvado también de algo mayor entonces ahí vamos a estar ampliando pero a eso es lo que se enfrentan los carabineros todos los días y acá y me tomo lo que se llama el vecino el vecino decía no los vemos llamamos no llegan hay muchas situaciones en las cuales lamentablemente ese llamado no ingresó pero a pocas cuadras están entregándole esa seguridad a la gente que está denunciando a lo grave algo muy grave que están armados que son capaces de disparar a donde le da exactamente lo mismo y por eso llega también el despliegue de inmediato para poder detener estos casos teniente si lo que usted está pidiendo es la comprensión no es que ustedes se queden echados en el sillón de la comisaría y que los llamados suenan, suenan, suenan es porque están en operativo o porque están fiscalizando o porque están en la calle o en otro procedimiento que uno trata de llamar o sea para todos las emergencias son todas importantes para cada persona el tema es que ustedes también tienen que poner ahí sobre la balanza a donde ir pero ya entonces tenemos a una persona detenida a un funcionario de la SIP que está herido pero lo importante es saber cuántas personas si es que usted lo puede averiguar circulaban en el vehículo en la fiscalización porque si se sigue buscando es porque probablemente o a lo mejor eran dos, tres, cuatro arriba Cristian están buscando arriba también en el lugar donde ustedes vieron que ingresaron más efectivos policiales ya a realizar algo más que una inspección ocular está siendo apoyado por el dron de carabineros para poder tener una visión aérea panorámica de este lugar no sabemos hasta el minuto lo que están buscando o si ingresarán o no a algún domicilio o si están observando los techos por cierto sujeto el sujeto habría lanzado algo hacia esos lugares en medio de su huida es lo que está ocurriendo está siendo apoyado por un dron de carabineros para poder realizar esta inspección en este bloc de departamento ubicado a unos 150 o 200 metros del lugar donde este sujeto mantuvo una persona como rehén y también que se enfrentó a carabineros debería ser 50 metros donde efectuó disparos mira y además que ahí tiene tanto recoveco tiene dos salidas esto está prácticamente al lado del colegio y cuéntame es colindante con el colegio si está al lado el colegio este edificio donde se está realizando el operativo lo separa un pasaje del colegio el colegio es ese el que tuve ahí al fondo ahora es importante saber cuántas entradas tiene el colegio porque si es que pueden salir no sé o estar en una zona más segura yo me imagino que también hay un resguardo de los alumnos imagínate cómo están los apoderados de ese colegio pero es complicado decirles que los vayan a buscar ahora si hay un copa es lo que pasaría cualquiera mira el fiscal Patricio Rosas llegó hasta ese lugar a ver si en algún en algún minuto podemos conversar con el Cristian porque yo sé que acaba de llegar y está recabando antecedentes está todo por supuesto en en una noticia en desarrollo y y es importante saber cuántos sujetos circulaban en el auto que fue fiscalizado porque ahí también nosotros nos vamos a dar cuenta de cuántas personas están buscando porque solamente hay un detenido que fue el que disparó carabinero pero al menos hay otro más y es probable que esa información porque está todo el procedimiento ahí que se yo se detiene que se yo y hay alguien entregó esa información de que este sujeto está en los bloques de ahí los departamentos de ahí ¿por qué lo digo? porque no fue inmediato porque no fue inmediato el copamiento de los bloques que pasó después probablemente en el interrogatorio la conversación algo algo se se dejó entrever que la atención se fue inmediatamente a estos edificios de departamento seguramente lo que se busca es no simplemente por ejemplo que el delincuente haya dejado el auto ahí o que tenga droga ahí porque fuera SIP de civil usted lo ve pero después entró digamos personal más operativo fuertemente digamos equipado y eso es lo que lo que uno supone es que ya la revisión va a ser más exhaustiva y no se descarta por prevención estar preparado con un posible enfrentamiento ya que el otro compadre fue bien gatillo fácil al comienzo nada dice que el compañero tampoco lo sea incluso lo que puede ser es que eventualmente la gente del sector lo haya individualizado y diga que tal vez ahí vivía el individuo que se escapó y que se fueron a revisar el inmueble de esta persona claro que lo conocen en la zona y dice no el día del inmueble le apoló la vida ya en ese bloque allá y por eso la policía ingresó y además de lo que nos van ampliando de que ahí todo el equipo que está en terreno que también le agradecemos porque paralelamente nos van entregando información para poder informar a la gente de forma responsable y directa de lo que está pasando en terreno hay distintos hay distintos lugares tanto el sitio del suceso que parte todo el procedimiento y después donde se van a la fuga en donde se parapeta también y ese sería el lugar donde estuve parapetado entonces eso es lo que lo que están levantando también que son los indicios que dejó ese otro sitio del suceso donde este tipo arranca dispara después se parapeta en un lugar que sería el lugar que estamos viendo entonces ahí nos van a ir confirmando que sería que ahí él estuvo parapetado entonces eso es lo que nos van a ampliar en los próximos minutos ok es que es bien importante saber cómo se resguarda el lugar teniente porque resulta que es un pasaje bien estrecho o sea es prácticamente como un pasadizo con muchos recovecos con las mismas escaleras claro es importante porque si usted revisamos las imágenes recién que tiene ahí en un cuadrado el camarógrafo al fondo se ven unos niños en bicicleta a ver ahí estamos siguiendo nuestro jefe de zona que está nuestro jefe de zona nuestro general Marcelo Lepín está junto al fiscal y van a entrar los antecedentes del procedimiento ¿qué pasó Cristian? Marcelo Lepín en directo general para tu día estamos en directo también el fiscal Patricio Rosa se forma un punto de prensa está Héctor Zafi también de prensa aquí está reunido el general Lepín con el fiscal para dar esta vocería a todos los medios de comunicación que han llegado a este lugar si dejemos lo que intercambien la información es súper importante que la información a esta hora sea muy clara sobre todo para los vecinos que están ahí imagínate la incertidumbre para ellos de saber a cuántas otras personas están buscando sobre todo saber Cristian porque si ya hay un detenido y este detenido escapó de una fiscalización con cuántas personas más transitaba en la fiscalización porque eso también nos puede dar cuenta de cuántos más podrían estar dándose a la fuga las señales siempre son relevantes estamos hablando de un contingente policial mire por favor la imagen importante de la CIP de personal territorial del GOPE de control de orden público es decir importante segundo llega el fiscal a terreno cuando el fiscal se hace presente en terreno es porque estamos hablando de un procedimiento relevante segundo quizás también más importante que llegue de la policía digamos aquí estamos hablando de un despliegue importante entonces más allá de que parece que como todas estas cosas bueno había brigada aérea también entonces uno dice al comienzo dice porque así parten las cosas uno tiene que entenderlo parece que un fulano andaba con una pistola en la calle desafiante desafiante y a poquito nos vamos dando cuenta que parece que la cosa es un poquito más peliaguda que eso nomás es interesante ahora poder escuchar a la autoridad porque ahí vamos a poder entender realmente de qué se trata esto a lo mejor puede haber sido un fulano que partió alardeando con el arma por decirte algo y la cosa se puso tan grave que terminaron con rehenes con un carabinero herido y esto amerita también un despliegue mayor no lo sabemos por eso es súper importante aclararlo y ahí está nos van a dar declaraciones en cualquier minuto súper interesante y eso se da en los procedimientos la gente cuando llama al nivel 133 con alguna emergencia con algo urgente que es como estos procedimientos donde hay delincuentes que están armados que están intimidando a los vecinos que hay un colegio cerca carabineros va a llegar y no va a llegar solo carabineros va a desplegar todos sus recursos que tenga a disposición para poder primero prestarle la seguridad a los vecinos segundo para poder administrar de la mejor forma el procedimiento y más aún si estos delincuentes se atreven a dispararle a un carabinero que repelió inmediatamente van a llegar todos para abordar con ese delincuente detenerlo recuperar también los armamentos para sacarlo de circulación y que los vecinos también no se vean expuestos a situaciones que pueden ser aún más lamentables pero estos son los mensajes también que se entregan directamente en terreno y hay una información súper importante que es el tipo de arma con el que andaba el delincuente aquí lo que estamos viendo teniente y usted me ayuda es un casquillo de bala hay que saber cuántas veces disparó todo esto es una información que también se levanta en terreno porque estamos hablando de delincuentes peligrosos capaces de disparar a los carabineros ya lo vimos y que están fuertemente armados y esto es importantísimo el levantamiento del sitio de suceso porque eso tiene que ser parte del proceso investigativo hay que marcar hay que marcar ahí hay que levantar ese casquillo lo que pasa es que la abogada llega claro la abogada llega después que termina el operativo si el operativo está en proceso me preocupa que en la zona en la parte del colegio no sé si la señora había dicho que en esa parte también habían existido disparos y eventualmente también podían haber casquillos y eso está lleno de personas si acá como están en pleno desarrollo lo que se está haciendo primero es el control de la situación control de la situación y que no haya no exista mayor riesgo también para las personas ahí está la notificación caminando por la calle con el torso desnudo ¿no es cierto? y un arma de fuego en sus manos al llegar el personal del cuadrante al lugar se entrevista personalmente o sea ellos se encuentran directamente con esta persona proceden a la fiscalización y en ese momento se da la fuga cuando se da la fuga acude nuevamente más personal en apoyo al territorial que ha llegado en primera instancia y efectúa disparos en contra de este personal se repela el ataque y se logra la detención posteriormente una vez que huye en un local comercial en este local comercial habían dos o tres personas todavía nos falta confirmar esa información pero al momento tendríamos dos mujeres una que estaba comprando al interior del local comercial y la otra como dependiente el mismo una vez que este sujeto ingresa al local ellas logran ¿no es cierto? huir en ningún momento ellas se mantuvieron como rehenes o personas que estuvieran retenidas por este sujeto ¿alcanzaron a arrancar? ¿personas serias? ellas efectivamente alcanzaron a arrancar una vez que ya se sintieron seguras cuando la persona estaba en el interior del local ¿hay alguna salud carabinero? sí hay una primera intervención que se hace en el mismo pasaje donde se efectúa el control de identidad o sea se intenta realizar el control de identidad donde se produce el intercambio de disparos de ambas partes lesionando al individuo ¿no es cierto? al sujeto al delincuente y él también produce se le produce una lesión a uno de nuestros carabineros del civil afortunadamente aparentemente de carácter leve porque fue un roce de un proyectil balístico y posteriormente se logra la detención se aísla el sitio el suceso se pierden los organismos especializados llega el personal del GOPE quienes ingresan y detienen a esta persona ¿por qué se ha entrado al bloco? ¿por qué está acá al frente? ¿esta persona se había retirizado en cualquier lugar? no, lo que pasa es que al momento de ser controlado huyó y ubicó lo que más cerca estaba para poder ocultarse no hay ninguna situación particular donde pudiéramos determinar si efectivamente tenía alguna razón por eso se nos informó que había una segunda persona parapetada en este momento en este momento ¿eso es así? no, hasta el momento no tenemos esa información hasta el momento es solamente este individuo el que está detenido y está lesionado general pero él se parapeta en un local aquí y después el creyero ingresa a esto es lo que es nuestra duda parte acá parte en este sector y luego se traslada hasta el local comercial ahí termina el procedimiento definitivo cuando le dio tiempo para reaccionar ¿pero no se ha recuperado un arma también? sí, hay un arma hasta el momento incautada un arma de fuego con munición y con rastro de haber sido disparado ¿en ningún momento entonces hubo un rehén? para dejarlo sumamente claro perdón ¿en ningún momento entonces hubo una persona como rehén al cualquiera? no, no, no eso hay que aclararlo y hay que ser bastante taxativo en este sentido nosotros no tenemos conocimiento personalmente hablé con la señora que estuvo en el local mientras ingresaba esta persona así que no hubo personas retenidas como rehén es una buena noticia se nos informó y es información que pudimos recabar la persona que habría disparado que resulta lesionada este delincuente habría sido detenida hace dos días y quedó libre sí, efectivamente efectivamente él estuvo detenido en la comisaría hace tres días atrás ayer pasó a control de detención y estaba en libertad efectos abruptos simple estamos viendo me parece que era por microtráfico voy a confirmar esa información pero aparentemente sería por microtráfico o sea, acababa de salir así es no sabemos si estaba tampoco bajo los efectos de la colina no, eso lo vamos a ver ahora una vez que se examine su herida porque también resultó lesionado por bala y vamos a ver en qué condiciones está general, respecto del despliegue hay acto contingente nos podría explicar un poco en este tipo de operativo imaginamos se tiene que hacer este tipo de dinámica nosotros como carabineros utilizamos todos los medios que tenemos disponibles para darle seguridad tanto al mismo procedimiento como a la ciudadanía que se encuentran afectadas en el mismo lugar por lo tanto derivamos helicópteros derivamos personal de control del público derivamos personal de radiopatrullas y principalmente el GOPE quien hace la intervención en este caso que logró la detención de esta persona ¿hay cámaras de seguridad adentro del local? sí, entendemos que habrían cámaras de seguridad entendemos también que dentro del trayecto puede haber más imágenes que dan o indican la dinámica de este procedimiento ¿aún se va a recortar el lugar? ¿cuál es el trabajo que va a empezar a desarrollar también personal de carabineros que sigue acá? sí, ahora está trabajando personal de S9 personal de S7 la BOCAR que va a hacer las pericias de los sitios del suceso como se fueron moviendo de un lugar a otro ¿se descarta porque hay otra persona parapetada? sí, no, ya descartado de plan muchas gracias jefe de la zona occidente Valeria el fiscal de Patricio Rosas ¿de dónde al local comercial a este almacén no alcanzaron a ser utilizadas las personas como rehenes? nos encontramos constituidos en el sitio del suceso para poder despachar las primeras diligencias de investigación una vez que este procedimiento ya se encuentra controlado en tiempo real por parte de carabineros con la detención del autor de los disparos en contra del funcionario policial y que afortunadamente no ha tenido ninguna implicancia en relación a algún civil o algún vecino de acá de la comuna que pudiera haber sido eventualmente afectado de esta forma nos encontramos no solamente realizando las primeras dirigencias periciales sobre el armamento incautado y para poder hacer la correspondencia si es que fue el mismo armamento que disparó el detenido con el que impactó al funcionario policial que se encontraría en estos momentos hospitalizados así también las primeras diligencias tienen que ver con la verdadera identificación de quien es el detenido si corresponde a quien dice ser y para eso también se están realizando diligencias de investigación para la verificación de la identidad como asimismo también en relación al armamento se está revisando si este es de fuego inscrito o afogueo adaptado para el disparo para también poder identificar por qué este armamento se encontraba en manos del detenido es un tema que estamos en precisos momentos de verificación por eso no les puedo adelantar la identidad sino hasta que el proceso investigativo haya concluido con la verdadera identidad del sujeto que habría disparado en contra del carabinero cuál es su nacionalidad como también cuál es su edad si es la verificación oportuna que hace carabineros territoriales en relación a una denuncia a nivel 133 que daría cuenta de un sujeto que con armamento de fuego estaría alterando el orden nuevamente se verifica la hipótesis de que el armamento en manos equivocadas y en manos de personas puede tener un uso violento y agresivo fiscal ¿hay otros sujetos de interés que se están buscando en este momento? a partir de las diligencias de investigación principalmente las periciales lo que es el empadronamiento de los muchos testigos que hay en estos momentos como también la verificación de videocámaras de vigilancia públicas y privadas permitirán verificar no solo el trazado de cómo esta persona llega hasta esta calle sino también en conjunto o conjunto con quienes llega a este sitio del suceso y eventual otras identidades van a ser verificadas en su oportunidad fiscal ¿en este momento se están buscando otras personas que sean sujetos de interés? lo pregunto por el helicóptero si se están verificando no solamente la identidad sino también cuáles podrían ser las vinculaciones que tuviera esta persona si se encontraba aquí en solitario o acompañado de más personas a pie o en vehículo son parte de las diligencias que como Fiscalía Regional Occidente venimos a verificar también otra diligencia muy importante el apoyo que está sosteniendo la unidad regional de víctimas en relación a aquellas personas que no solamente han atestiguado sino que se estuvieron dentro de la botillería mientras se desempeñaba esta interacción violenta y que claramente necesitan la contención por parte del equipo especializado ¿Esta persona rezó de comparte en la vía pública o solamente portaba el armamento? Sería un porte de armamento es parte de lo que estamos verificando y si fuera la hipótesis de que hubiera percutido algún disparo claramente la recuperación de la painilla y la determinación de qué arma se trata Fiscal ¿Esta persona cumplió una condena o había sido detenida anteriormente por otro delito? Le insisto que nos encontramos verificando la verdadera identidad de esta persona y no solamente para poder determinar su nacionalidad su edad sino que también claramente para poder determinar si es que mantenía antecedente o no y cuál era el régimen en el que se encontraba ¿Pero se puede confirmar tomando en cuenta que el general recién dijo que esta persona había sido detenida hace tres días o había sido detenida por un tosiclo? Hay una presunta identidad que merece sobre todo ahora a escasas horas de ocurrido el hecho la verificación de dicho antecedente ¿Se encontró más elementos de armas posiblemente drogas otros métodos interesantes consulta si hay más armamento recuperado como también un vehículo motorizado armamento munición y que claramente deben ser determinados en su identidad ¿Cuál es la diligencia que están haciendo en los departamentos? Sí nos encontramos realizando una identificación de cuáles son sus vinculaciones cuáles son sus redes de interacción a partir de lo cual eventualmente pudiéramos desempeñar o desplegar más diligencias acá en el sector son antecedentes que estamos verificando y como ustedes bien comprenderán nos encontramos por ahí está el fiscal Patricio Rosa efectivamente dando cuenta junto también al general Marcelo Lepin quienes llegaron hasta este lugar donde se ha producido un tremendo operativo esto por una persona un delincuente al parecer con antecedentes preliminarmente todo esto tiene que ser corroborado y comenzó a disparar en contra de carabineros una vez que estaba siendo fiscalizado lo que ha generado un tremendo operativo y hay muchas dudas también sobre qué es lo que se está realizando en esos departamentos dentro personal de la SIP y también personal operativo así es que obviamente tenemos nuestro equipo desplegado queremos tener un poquito más de antecedentes hasta que termine este operativo vamos a hacer un corte rapidito y volvemos a la calle porque estamos muy pendientes de este procedimiento policial un copamiento policial que se está realizando donde estás tú Cristian que ha pasado hasta este minuto está llegando en este minuto personal de la BOCAR por lo que entendemos entonces que este lugar donde vimos ingresar a carabineros en estos departamentos en estos bloques de departamentos es un sitio de interés para esta investigación otro van a engüechar de hecho para evitar el ingreso de personas a este lugar por eso está llegando la BOCAR pero el pasaje que yo te mostraba donde estaba también el casquillo de bala que utilizó el delincuente en contra de carabineros es otro sitio de interés porque lo que yo vi cierto y no lo mostramos no mostramos es que hay restos biológicos en el piso de la herida que recibe este sujeto que entonces se presume respecto de este hallazgo que comenzó a arrancar a arrancar por este lugar pero herido claro y acá podemos ampliar también de que un sujeto chileno 34 años con domicilio tendría domicilio en Pudahuel con 12 detenciones anteriores por delitos de hurto posesión o tenencia de armamento consumo de droga receptación violencia transfamiliar porte marihuana tráfico en pequeñas cantidades ese es su historial del delincuente que está detenido en estos momentos porque está libre si eso es lo que uno más se pregunta lo habían fiscalizado ya hace unos días también por tráfico de droga en pequeñas cantidades microtráfico claro de hecho ha pasado control de detención ha sido percibido hay la información que se levantó inclusive la misma comuna de Pudahuel tanto en la 55 como sería Cristian Vera que es el lugar territorial que estamos viendo como también la 26 como sería Pudahuel Vistalegre en Cerrillo también ha sido detenido entonces su sector de operación es la comuna Pudahuel Cerrillo ahí donde este sujeto este delincuente normalmente efectúa sus delitos pero ahora puede ser juzgado Claudio por delito de homicidio 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 frustrado tenés homicidio frustrado claramente lo primero que va a pedir el fiscal en contra del atentado es que te dispara las penas porque es un carabinero así es la ley naín retamán exactamente así que estás enfrentando un presidio perpetuo siempre por lo menos solamente por el solo hecho de haber intentado dispararle al carabinero o sea no es que intentó le disparó y de hecho lo hirió pero si lo hubiese disparado sin herir también es un grave efectivamente lo que pasa es que aquí carabinero seguramente territoriales ya lo conocen a este individuo saben perfectamente quién es y debe ser el típico con tantas detenciones lo conocen saben perfectamente y el fiscal decía no es que tenemos que ver quién es qué corresponde y que la identidad la sepamos pero aquí carabinero lo sabe al tiro y carabinero te dice no si es que hay y se chequea se chequea y eso es parte también del procedimiento posterior en donde se hace este levantamiento con la información se hace un chequeo también con la base de datos que tiene el registro civil para corroborar 100% su identidad y ahí también están todos los antecedentes tanto antecedentes penales y también los policiales que son distintos una persona puede tener por ejemplo un antecedente penal que es una condena pero puede tener 70 detenciones tenemos casos tenemos casos que superan las 100 detenciones que serían esos son los datos policiales antecedentes policiales y que nunca van en línea también con el antecedente penal con la base de datos no condena cuántas detenciones es porque te pillaron y no te pillan cada vez que estás haciendo algo claro es las veces que te pillan ahora yo creo que los vecinos deben estar felices porque este es el cípico delincuente del barrio que sin polera pistola en mano alardeando de que él es el dueño del sector seguramente ahora ese pasaje estaba frente al colegio o sea los disparos se percutaron en dirección hacia el colegio fue muy peligroso era demasiado peligroso este cambio de balazos que hubo y es verdad eso Claudio aquí los más contentos son los vecinos cuando tú sacas delincuentes que muchas veces generan el temor en el barrio ante sus vecinos son los que más agradecen porque también le dan tranquilidad cuidado chiquillo que anda invento anda el Willy anda vuelta así que cuidado no y saben que tiene armas seguramente se jactan del arma que tiene y que puede estar drogado curado que en definitiva por favor todo esto con cuidado así que muy buen trabajo excelente trabajo de carabineros excelente si no claro porque al final tú sacas a esa persona y probablemente si ahora va a ser acusado por homicidio frustrado es probable a carabinero es probable que pase un buen tiempo bajo las sombras y le da tranquilidad al barrio no prisión preventiva va segura eso no va porque es seguro es un peligro público efectivamente pero se determina por la penalidad que está arriesgando peligro para la sociedad 140 y eventualmente con todos los antecedentes que tiene no sé si alguna de esas causas se encuentra pendiente puerta de arma pero es un porte de arma micro tráfico porte de distintos tipos de droga violencia transfamiliar hurto también son distintos delitos que mantienen seguro seguro se va a tener un buen tiempo entre la cárcel lo cual es una muy buena noticia para los vecinos de la zona y un excelente trabajo de carabineros que genera un despliegue de verdad magnífico magnífico tierra, aire con todas las unidades excelente despliegue de carabineros y eso también más respuesta a la necesidad que de la gente en materia de seguridad acá están todos desplegados y lo contamos nosotros mismos que durante los fines de semana vamos a apoyar también las unidades territoriales a nosotros nos tocó estar en la vida el descanso haciendo controles vehiculares con la información que las mismas vecinas muchas veces denuncian o las incivilidades la gente dice no van a incivilidades de por ejemplo que está mal estado la iluminación de personas en situación de calle pero te generan también inseguridad y muchas veces son el peldaño A si no nos preocupamos también de esas incivilidades pueden ser el paso a delitos entonces por eso es importante cortarlos y los comités vecinales tienen también la posibilidad de exigir y pedir a través del municipio que mejore la iluminación de la calle que mejore también las condiciones de los paraderos entonces que hagan medidas que también permitan sacar al delincuente si el delincuente cuando ve iluminación cuando ve cámaras cuando tiene un grado también de prevención del lugar entonces eso también le genera seguridad a la gente si el tema es que ahora ya dentro de la buena noticia o las conclusiones hasta esta hora recién es que tenemos un sujeto peligroso que lo sacamos de circulación porque tiene que quedar en prisión preventiva después de lo que pasó y además se recuperaron dos armas la primera arma que fue el carabinero en retiro que además sabemos que un arma usted me mostró la foto teniente hay un arma que ya sale de circulación y en este caso también un sujeto que portaba un arma y uno también entiende que se recupera esa arma se recupera se saca de circulación un arma una pistola semiautomática marca versa es decir esa pistola tiene un importante poder de fuego en donde no tan solo los carabineros sino que pudo también haber intimidado ha sido parte de distintos delitos por eso también importante su detención sacar la circulación recuperar incautar ese armamento se suma también al procedimiento de nuestro especial mayor que en la mañana también repelió un asalto y también recupera otro arma de fuego mire tenemos videos exclusivos del momento en que el delincuente arranca y realiza los disparos miren por favor ahí va ya mientras va entre caminando y corriendo en el pasaje y cuando llega ya había herido ya había recibido ya había recibido entonces un disparo de carabineros que son los disparos que se generan frente al colegio pero llega al final del pasaje ¿se fijan? ya iba a personal territorial y de la SIP claro si mira tenemos un segundo video ahí ustedes nos avisan cuando lo tengo en el video que el hombre va cojeando mira se fijan o no si se va cojeando va con la pierna ya claro y era parte de lo que nos decía Cristiana Acuña que en el fondo había restos biológicos que tienen que ver con la sangre al momento de él arrancar ahí va va cojeando y va disparando va disparando disparando al lado de la señora la vainilla que está al lado de los rojos pero al lado de la señora al lado de la señora hay 18 personas que está ahí Dios mío oye esas dos personas pero los ni la señora además que se quedan en la línea de fuego exactamente pero qué peligroso qué peligroso claro ellos optan por ponerse detrás del auto como parapetados detrás del auto pero qué hace uno cuando se encuentra en una situación así imagínate se cruzaron con un delincuente que estaba disparando al carabineros estos son los delincuentes estos son los delincuentes que ahí está la imagen ahí dispara cae el casquillo al lado del auto rojo espérate no puede disparar la señora ahí en la mitad oye él se salvó de milagro se salvó de milagro porque la cara de él está mirando casi que la pistola y qué bueno que los policías tuvieran el control de no disparar porque podría estar es que eso pasó qué buen control de los policías sí porque se encuentran con esas dos personas que quedan como se denomina en la línea de fuego en la línea de fuego y ahí donde carabineros toman la decisión en fracciones de segundo que cuando dice la gente y se entiende ahí uno se pone ahí viene mira ¿por qué no disparan siempre? primer disparo por si lo saben ahí está oye pero disparó al lado de esa señora encima impresionante mira vamos a analizar estas imágenes porque en algo tan cotidiano como cruzar la vereda estas personas se vieron en la línea de fuego vamos a hacer una pausa y al regreso les mostramos más luego más operativo que se está realizando en la comuna de Budahuel estas son imágenes exclusivas de la huida de este delincuente ahí está sí pero son imágenes que demuestran la peligrosidad y el riesgo para los propios vecinos cuando un delincuente está escapando y además con la intención de disparar este delincuente hirió a un funcionario de la SIP de Carabineros pero además en el video se ve como escapa por este pasaje ya herido en esa huida es cuando dos vecinos que están cruzando de vereda básicamente se encuentran en algún minuto atrapados en la línea de fuego y se ponen detrás del auto rojo pero imagínense lo riesgoso de salir de una casa cruzar la calle y ver que al frente suyo dispara un delincuente a Carabineros es terrible aparte que ahí se ve que está esa señora y está esa otra persona un hombre joven claro más joven que estaban juntos y quedan uno al otro lado de la línea de fuego realmente insólito quedan encima de hecho encima y este un reconocimiento a los carabineros que están ahí en la calle 24-7 y que se ven enfrentados a estos delincuentes y más aún a tomar decisiones en fracciones de segundo si disparo o no disparo porque el delincuente es exactamente lo mismo una señora que estaba a menos ¿cuánto? pasó a menos de un metro del desarmamento y un joven también que estaba a menos todavía a él le dio exactamente lo mismo pero esos carabineros no porque ellos también tienen que tomar la decisión de decir expongo algún vecino si repelo un ataque de aquí y eso también es un reconocimiento al tremendo trabajo que hace el carabinero que está permanentemente en la calle en las comisarías los retenes en las tenencias en las CIP la unidad especializada oye se sacan la mugre la mugre todos los días para que la gente se sienta más segura y también cuando la gente nos dice es que no llegan es que y lo tenemos muy claro nos encantaría llegar a todos lados lo más rápido posible pero también le hacemos un llamado a la gente que haga buen uso de los niveles de emergencia reiterar llama al nivel 133 cuando tenga una emergencia ¿por qué? porque nos genera este problema de que empiezan a tochar las llamadas que son inoficiosas y no permite que ingrese una verdadera emergencia la aspiranza por ejemplo por ejemplo la aspiranza vamos con Cristiana Acuña que está ahí en el lugar Cristiana si recuerdas que comenzaron a realizar peritajes en los departamentos los bloques de departamentos que estaban al frente vimos llegar muchos carabineros yo durante los comerciales estuvimos reporteando con mi equipo con Oscar y logramos establecer lo que aquí sucede te lo puedo contar porque lo vi hay unos testimonios que se llaman que son como unos conitos chicos que se ponen cuando hay evidencia importante lo que sucedió acá es que el delincuente que ustedes vieron en las imágenes exclusivas conseguidas por nuestro productor Oscar llega y arrancó por aquí ya herido ¿por qué te lo digo? porque bueno tienen los testimonios ahí pero después por acá por acá si tú caminas por acá y no vamos a mostrar el piso hay registros de restos biológicos sangre por la calle entonces lo que está haciendo el avocar es establecer por donde huyó este sujeto y posteriormente llega a este pasaje donde también hay restos de sangre restos biológicos en el piso y por ahí se establece entonces de donde venía o sea podemos concluir que cuando estaba en el otro en el block departamento y estaba ahí huyendo ya venía herido entonces lo que está realizando también es establecer cámaras de seguridad para saber donde recibe el impacto en que lugar físico digamos de calles donde recibe este impacto y él huye todos estos metros heridos cristian ese pasaje tiene cierre tiene una reja si mira te voy a plantear lo siguiente o sea tiene reja pero está abierta lo que pasa es que estos pasajes tienen la autorización de ser cerrados por el municipio pero con la condición de que durante el día se mantengan abiertos y el tema es que hoy día nosotros nos enfrentamos a otra realidad porque la delincuencia no actúa solamente de noche de hecho estábamos hablando de delitos que se registran en horas de la madrugada muy temprano en la mañana porque hasta la altura les da lo mismo a los delincuentes en que minuto actuar entonces la inseguridad es permanente y es por eso porque si ellos han decidido cerrar su pasaje para sentirse más seguro de nada les sirvió tener ese botón porque pasa por ahí el delincuente ahí está el auto rojo donde el delincuente precisamente realiza el disparo que se ve a la derecha de su pantalla y un poquito más allá realiza el segundo ahí pa que el vecino chuta casi se cruza casi se cruza tratando de seguir quizás su mamá o su abuela claro y los vecinos ven a los carabineros tienen la confianza de moverse si no quedan atrapados si carabineros hubiesen disparado quedan atrapados en la línea de fuego carabineros obviamente no va a tirar un disparo así no más es que es muy probable que fueron los mismos carabineros que les dijeron que se quedaran detrás del auto rojo porque es el que toma la señora que estaba por delante y se ponen atrás o sea hasta la instrucción se la deben haber dado carabineros pensando en la protección de esos vecinos y sin dejar de perseguir al delincuente pero ellos toman la decisión muy a conciencia de dejar de disparar porque tenían el delincuente a la vista y además un sujeto escapando con un arma es muy peligroso y dispara el bulto si ustedes dan cuenta él se da vuelta dispara lo que venga entonces ya exactamente lo mismo que quien esté ahí a diferencia del carabineros el carabineros sabe sabe en el momento el cómo y también no expone a las personas mira aquí pasa el delincuente dispara al lado de esa señora y él cuando va a cruzar fíjense va a cruzar y se da cuenta que el delincuente va a disparar de nuevo se echa para atrás hace así para que no se vea el ruido en segundos fue una decisión de segundos de que él se pudo haber quedado ahí en la línea de fuego y lo peligroso es que si el delincuente se devuelve a dispararle al carabineros ellos quedan ahí si quedan en la mitad por eso se ponen detrás del auto claro buscan un parapeto y rápidamente el carabineros sigue tras este delincuente y posteriormente ya es donde llega el personal lo reducen sin utilizar armas de fuego cuando llegan posterior a esto es cuando ellos ya este tipo se parapeta ahí protegen el perímetro y llega el personal gope que es el que ingresa y lo detiene tiene el descontrol de ese gallo todo en un almacén comprando tranquilamente y el gente con una pistola salgrando y una clienta exactamente imagínate la desaspiración de ese par de mujeres no, terrible sangrando el timón no si y es muy probable que sea la vecina que estaba con este no sé si será familiar que se yo un hombre que se ve más joven Cristian que vivía quizás al frente de este auto porque fíjate que ella está cruzando la calle no es que esté caminando por la vereda está al punto y se encuentra con los disparos de inmediato seguramente eso va acompañado de los gritos policía detente se encuentra con los disparos los vecinos aquí si yo no sé si tú tienes el video Cristian porque se lo podríamos mostrar a alguna vecina para saber si identifica quienes son mira justo al frente incluso sale una vecina con una guaguita si esto es muy peligroso por eso es tan importante sacar a estos delincuentes de las calles se atreven a cualquier cosa y más aún disparar exponiendo a vecinos que no tienen nada que ver si Cristian si yo vi el video y en el video se aprecia que aquí hay vecinos que están cruzando entre medio de la huida del delincuente y donde está el casquillo es donde el delincuente efectúa el disparo a los carabineros él ya venía herido y se ve cruzar vecinos y eso es muy peligroso para ellos que una bala los impacte en esta persecución pero los carabineros entiendo que cuando vieron a los civiles decidieron no responder a ese ataque porque había civiles es por eso que el delincuente y ustedes me preguntaban si era un pasaje cerrado no es abierto el delincuente llega hasta el fondo y dos a la derecha y es ahí donde se va a otra casa ¿cierto? y ahí es donde se parapeta y ahí tiene que haber otro casquillo ahí tirado que fue ese que estábamos viendo ahí mira vamos a intentar hablar con la gente del lugar donde donde se parapetó este delincuente estamos haciendo ese esfuerzo de producción pero vamos a hacer un corte rapidito y volvemos en Pudahuel con estas imágenes realmente aterradoras voy a decir pero sorprendentes a la vez miren por favor lo cerca que estuvieron esas dos personas una mujer mayor y un joven ahí de ser alcanzado en la línea de fuego por las balas de este delincuente que vivía de carabineros Cristiana Acuña está en el lugar y nos da cuenta de lo que está pasando a esta hora Cristian estoy en el lugar para conversar con vecinos para ver qué es lo que ellos escucharon vieron respecto de esta huida los balazos también vecina buenas tardes ya dígame qué fue lo que usted vio hubo vecinos cruzando acá también en medio unos vecinos que iban al consultorio y se encontraron con la balacera pero gracias a Dios que al vecino no le pasó nada porque justo el hombre estaba delante de ellos tirando balazos y ellos se venieron atrás y se escondieron aquí y yo le abrí y le dije yo que es el Saramparadentro y me dijo no me dijo aquí no más eso fue todo lo que lo que vi porque le dije que los vecinos del Saramparadentro que estaban y como estaban los carabineros corriendo para allá y para allá yo no salí porque es peligroso salir cuando están en la balacera estaban expuestos ellos y buscaron refugio acá aquí claro estaban ahí cuando me dijo cruzó el cuánto se llama la vecina que iban al consultorio se escondió ahí adelantito y el caballero estaba el marido allá entonces como este joven iba con la bala pero no cuánto se llama este caballero se cruzó y el gallo bajó la pistola y se pusieron ahí después se pusieron acá se reguardaron acá el matrimonio o sea muy a menudo todo tipo de balacera mire aquí no este pasaje es súper tranquilo nunca hemos tenido problemas primera vez que pasa esto en este pasaje el delincuente es conocido estos balazos escuchó usted hay montones incluso le dije a mi marido yo mi marido me dijo porque yo en ese momento iba a ir a comprar el gas y no sé qué me retuvo adelante me retuvo adentro y le dije yo le dijo no me dijo si están tirando balazos no le dije debe estar arreglando las 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 ladas de los techos y después ya sentí pero ya no sé cuánto así que ya no pude salir para nada así que lo único que vi por una endija al vecino que estaban aquí y le dije yo y cuánto se llama cómo no no entran para el vecino dentro y para adentro está José Luis Revenen y Priscila Vargas escuchándola yo también estoy escuchando lo mismo no sé yo escucho siempre lo mismo la van a saludar sí aprovecho de saludarla y muchas gracias por salir a conversar con nosotros yo me imagino que con esto no le dan ganas de salir de su casa no asuman la nariz no no pero incluso yo iba a ir a comprar el gall me encontré con esto así que no alguien me detuvo adentro gracias a Dios que no salí y este joven el que andaba con la pistola menos mal que no le disparó al caballero porque el caballero se cruzó se cruzó gracias a Dios que no hay fallecido en este pasaje y este pasaje es súper tranquilo nunca ha pasado nada oiga no se ha pasado nada primera vez que pasa esto aprovecho a saludarle darle las gracias por conversar con nosotros este joven que andaba armado este delincuente porque tiene antecedentes ¿es conocido en el barrio? yo en primer evento no lo conozco porque yo no siempre me saludan me dicen hola mamita hola pero nada más no lo conozco yo yo no salgo para afuera salgo exclusivamente a comprar y dentro para adentro nada más nunca lo he visto ni tampoco lo vi ahora yo lo protegí a los vecinos que entraran para adentro para mi casa y me encontré después que Karen dijo que había unos pedazos de bala ahí en el auto de la casa ya ¿y ese auto de quién es? ¿ese de suyo de su marido? porque también afortunadamente no le llegó un disparo al auto de ahí de la casa no menos más que gracias a Dios gracias a Dios yo estoy con Dios y él me protegió en el momento que yo iba a salir el gas que no quise salir a comprar el gas en ese momento si vecina mire si nosotros justo estábamos hablando de los delitos que se cometen en la mañana o a plena luz del día y resulta que nos encontramos con este operativo con una noticia en desarrollo usted se tiene que cuidar a toda hora yo me imagino que también bueno es parte de la realidad que estamos viviendo los chilenos pero justo hoy día le tocó a usted ¿cómo lo vive? ¿cómo vive esta situación? porque ni siquiera por eso le digo yo primera vez que pasa estos casos menos bien el pasaje y esto cambia la vida este pasaje es súper tranquilo la gente súper tranquilo que vengan de otro lado pero ¿cuánto se llama? aquí no este pasaje es tranquilo oiga y usted y usted había salido y usted había salido a comprar el gas y de repente dijo ah mejor no salgo nada una cosa así fue como que le o me quedo viendo el matinal quizás no pues si alguien es que sabe lo que pasa es que yo soy cristiana y yo ¿cuánto se llama? yo siempre tuvo una intuición y justo iba a comprar el gas y mi marido me dijo no salga porque está está cuando hay balazo así que pero no fueron ni uno ni dos fueron vos varios después que pasa el delincuente por ahí vecina que vienen con los carabineros usted pudo conversar con la señora la vecina que estaba ahí parece que era su hijo yo me imagino que ella también debe haber quedado muy nerviosa ¿cómo la vio? no son vecinos son vecinos a una a dos casas de donde estoy yo viviendo pero ellos iban al consultorio y se encontraron con esa balacera miren algo tan cotidiano le agradecemos vecina absolutamente absolutamente yo me compré la versión grande yo la uso si mi adolescente que tienen aquí la típica el cuero cabelludo más ¿reseco? no, no reseco al contrario seco y graso oye ya son las 12 del día con 31 minutos Cristiana Acuña hemos estado revisando y analizando este video que fue captado justo en el pasaje donde se realiza este intercambio de balas entre el delincuente y carabineros que al ver vecinos finalmente se restan dejan de disparar pero siguen persiguiendo a este sujeto tú sigues conversando con los vecinos que me imagino que también les cambia la vida después de todo esto claro porque también en las imágenes Priscila vemos como hay vecinos que están en el pasaje y comienzan a buscar resguardo la señora Margarita es una de ellas no le vamos a mostrar su rostro señora Margarita buenas tardes ya usted sale y se encuentra con este sujeto ¿cómo fue eso? ¿violar? sí sí o sea me impresioné mucho al ver el alma ¿cómo es? usted sale cuénteme todo salí de mi casa a llamar a mi hijo porque no sabía estar en el segundo cuando veo al hombre con una pistola y disparándose como para atrás y estaba preocupado porque había una pareja de machimonio que es del pasaje que iban saliendo y yo le dije que salieran por el otro lado pero justo se encontró con ahí el tipo con el tipo ¿qué pasa con usted cuando ve el arma escucha el disparo? me pongo a llorar me puso a llorar me dio mucha pena si no me dio mucha pena y me entré a mi casa porque no había que hacer tenía mucha pena no estamos acostumbrados a ver dentro del pasaje porque aquí son es tranquilo el pasaje es súper tranquilo aquí no molesta a nadie así que no nosotros no tenemos tenemos bien recuerdado el pasaje sí porque lo vemos con reja este es un pasaje tranquilo me decía otra vez con cámara para ambos lados más otros vecinos tienen cámara tenemos alarma adentro también la chicharra y ya va a llegar otra alarma más para los teléfonos José Luis Repenín y Priscila están escuchando y le van a hacer preguntas desde el estudio sí se nota que están coordinados de hecho ahí estamos viendo vecina la imagen de esta caja que es la alarma también la iluminación que tienen hacia el pasaje ustedes se preocuparon de cerrar también el pasaje para evitar estos episodios que además como nos decía la otra vecina no están acostumbrados es muy tranquilo ese lugar y todos se conocen así se han ido organizando ¿no? sí bueno yo soy delegada del pasaje así que me preocupo de que tengamos el pasaje bien recordado gracias a Dios hay gente del pasaje que no le pasa nada afortunadamente qué bueno qué bueno porque corrieron mucho peligro ese matrimonio corrió mucho mucho peligro vecina esa el delincuente o la persona que estaba disparando usted había escuchado de él es una persona conocida ahí en el barrio en el sector no 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 es conocido no nada para nada no es una persona que conozcamos por lo menos que yo conozca fue impresionante ver cómo sacó la pistola no más pero aparte de eso no lo conocemos no sabemos quién es de dónde viene nada sí mire le queremos mandar un abrazo y yo sé que claro después de vivir una situación así es muy angustiante porque además queda en medio de la incertidumbre no saber qué es lo que pasa afuera de su casa porque una cosa es que uno vea por ejemplo estos episodios que son tan violentos en la noticia o en la televisión pero es muy diferente cuando los ve tan cerca muchas gracias vecina por conversar con nosotros ahora Cristian ya se ha ido retirando el personal policial del lugar sí yo le digo muchas gracias sí mira vamos a dejar el pasaje porque ya no tenemos más vecinos aquí con quienes conversar pero ya nos contaban sus testimonios la señora Margarita entró y se puso a llorar cuando vio al hombre y ella dice que disparaba hacia atrás este sujeto huyendo el personal de carabineros por lo menos de control de orden público se mantiene en el lugar porque aún se están realizando todavía algunos esperitajes pero ya el gran contingente está abandonando este sector pero está la Bocar realizando y continúa con los esperitajes ya una cosa son los vecinos lo otro que nos preocupa es la comunidad escolar vamos a hacer una pausa esta experiencia está maravillosa chiquillos muy buena experiencia oye vamos con Cristian Acuña para que nos dé cuenta de cómo está el barrio hoy en Pudahuel Cristian si José Luis porque los operativos se trasladaron a otra calle en las cercanías de donde se produjo la balacera donde resulta un delincuente herido y hubo un allanamiento de otro domicilio pasaron antes por otro estos son domicilios que registra esta persona que fue herida y que fue detenida y que se había parapetado por acá se están realizando ahora nuevos diligencias nuevos allanamientos por esta balacera que se produjo en horas de la mañana en la comuna de Pudahuel y que vimos también en imágenes en exclusiva cómo se produce ese enfrentamiento cuando él dispara en contra de personal policial bueno ahí estamos hemos revisado imágenes hemos revisado testimonios de lo que ocurrió ahí en esta comuna de la zona norte de la capital en una llamada que surgió oye la cantidad el tamaño del operativo realmente fue impresionante pero parece que esto abrió la puerta a más allanamientos a más investigación parece que la SIP tenía más antecedentes de este sujeto da la sensación y por eso esto ha motivado mayor movimiento ahí usted ve la imagen como arranca herido y efectúa dos disparos al lado de dos vecinos mire mire el vecino casi se atraviesa la línea de fuego increíble un patrimonio que fue protegido por los propios vecinos también por lo mismo hay distintos puntos de interés será que están buscando la dirección del sujeto o quienes eventualmente podrían ser algunos compañeros del delito lo que pasa es que estaba registrando el golpe de carabineros en conjunto con algunas patrullas las direcciones que registraba este sujeto primero fueron a calle Lince registraron un domicilio y no encontraron nada y ahora estamos en la calle Enrique Mate donde también se realizó un allanamiento a otro domicilio que registraba esta persona que fue lesionada en una pierna entendemos y acá ya se están retirando no sabemos si encontraron algo porque lo que podrían buscar es más armamento que pertenezca a este sujeto que provocó todo este operativo policial acá en la comuna de Podahuel si, ojo porque no se trata solamente de un sujeto armado o armado solo en esta oportunidad porque ya había sido fiscalizado y se había encontrado con que portaba armas con tenencia de armas o sea, perdón droga no, él tenía también tenía armas también tenía armas y por lo tanto seguramente el fiscal consiguió una orden en el tribunal para entrar y registrar todos los domicilios que él tenía en el lugar ¿para eso se necesitan orden de tribunal? a pesar de que esté todo pasando en terreno sí, pero no es en flagrancia ahí mismo sino que para entrar a un domicilio necesitan la autorización pero el fiscal levanta el teléfono y lo consiguen automáticamente por eso el fiscal es importante que esté en terreno y es importantísimo y es muy bueno que haya llegado en este caso a prestar apoyo a las policías en la fase investigativa agiliza todos los trámites todo porque consigue las órdenes inmediatamente para que la policía haga esta diligencia inmediatamente aprovechando el despliegue a la policía que ya hay en la zona sí y así los mantenemos cercados es mucho más rápido y evitamos que se puedan fugar sobre todo cuando seguramente Cristian hay más sujetos que pueden ser objetos de interés o no sí y el fiscal Patricio Rosa hace presente en este allanamiento o esta vez en la calle Enrique Mate tú lo ves ahí en la imagen él se está acercando a los efectivos policiales que entraron con escudos balísticos y a este domicilio que sería uno de los que registraba esta persona que fue detenida que se habló que había tenido algún tipo de rehén pero que finalmente se descarta esa situación pero sí que se enfrentó a carabineros a balazos muy bien muchas gracias Cristian Acuña noticia que fue absolutamente en vivo y en desarrollo lo que se vivió en Pudahuel durante esta mañana te agradecemos a ti y al equipo por supuesto por llevarnos todas las alternativas y las imágenes le agradecemos muchas gracias a ustedes por la paciencia y nosotros nos vamos